Estamos con reformas laborales que en realidad lo que persiguen es aumentar la rentabilidad de los empresarios en desmedro de los intereses de los trabajadores. Por supuesto que hay otras reformas laborales. Yo no digo que no haya que pensar en alguna reforma, pero reformas que protejan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que innoven, planteando por ejemplo un comité de salud y seguridad, la Argentina está muy atrasada en lo que es la prevención de los riesgos de trabajo. Pero eso es un convenio moderno. Un convenio moderno también puede ser discutamos mecanismos de participación en las utilidades o también es moderno, busquemos las nuevas categorías, cuáles son las nuevas categorías laborales que son necesarias para comprender a los trabajadores que tienen nuevas calificaciones, nuevas competencias, que tienen el manejo de la nueva tecnología. Claro que esas categorías están desfasadas en el tiempo, pero resulta que sabe quién es el que se opone a que esas categorías se recreen nuevamente. El sector empleador que no quiere de ninguna manera, y sé de lo que estoy hablando porque se imagina que en el tiempo que me tocó intentamos modificar algunos convenios en esos aspectos en los que tienen que ver con la organización de trabajo y los empleadores se negaban. Pero bueno, en realidad lo que se está buscando, como dije antes, es otra cosa, es meter en la campaña electoral un tema con el cual ellos pretenden ganar el favor de un sector de la sociedad. pero sería bueno que recordaran que son los trabajadores las víctimas de esas propuestas y los trabajadores van a reaccionar.